Hola, ¿qué tal? Hola, el 18º Congreso Nacional y 4º Internacional se complace en darles la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bruno García. Soy estudiante de Ingeniería de CIMES Acatenco y yo formo parte del staff de Expo Acústica de esta edición. Les agradecemos a todos los participantes y si eres nuevo, nos presentamos. La Expo Acústica es un congreso realizado por estudiantes y docentes de la CIMES Acatenco dedicado a la difusión e información de todas las ramas de la acústica para cualquier amante e interesado de la misma. Y estas se llevan a cabo dentro de las instalaciones. Así que por parte de toda la CIMES Acatenco y por parte de todo el Congreso de Expo Acústica le damos la bienvenida. Yo hoy tengo el honor de presentar al ingeniero Juan Carlos Sotelo, quien es un educador e investigador sonoro ágil y capaz de cambiar la perspectiva sin perder los objetivos en diferentes proyectos. Ha participado principalmente en proyectos como Ingeniero de Mezcla y Masterización. También cuenta con participaciones en proyectos de grabación y actualmente es asesor de proyectos estudiantiles en el AES México. Pero, que nos presenta y nos presentará la ponencia de MidSide Entendiendo la Diferencia. Por favor, todos démosle una bienvenida al ingeniero. Gracias. Un aplauso, un aplauso digital. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola, hola. Bueno, ingeniero, el espacio es todo suyo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Pues, bienvenidos todos. Como siempre, muchas gracias a nuestra casa, el Politécnico. Siempre tan amable, siempre excelente recepción de parte de ellos. Y más bien yo los invito desde antes a que vean en repetición las demás conferencias de los temas que sean de interés, de su interés, no solamente porque no lo vieron en vivo, significa que no tienen por qué verlo, ¿no? Aprovechen bastante la oportunidad de que este material se queda grabado y úsenlo como material de consulta. Entonces, pues, nada. Vamos a entrar a tema porque no tenemos demasiado tiempo el día de hoy. Ando estrenando un nuevo sistema de cámaras, así que cuéntenme ahí en los comentarios si les parece que ya podría tener mi propia cadena de televisión, ¿verdad? Vamos a esta cámara. Ok. Quiero hablarles un poquito sobre esto que llamamos mid-sight. Cada vez noto más que llegan, por ejemplo, alumnos a mezcla, a lo que sea que se llaman estas carreras de producción, a grabación, y tienen algunos huecos porque siempre estamos sobreinformados y sobreestimulados con el mundo digital. Y creo que es importante entender muy bien las bases. Tenemos que entender que hay que respetar también muchísimo a toda la gente que ha intuido este conocimiento y que lo ha aprendido sin que hubiera un, este, como un sistema donde se desglosara por completo toda esta información y ahora tenemos acceso a ello. Entonces, creo que es el mejor momento para aprovecharlo, ¿no? ¿Qué es esto de mid-sight? O sea, ¿por qué es importante? Quiero dejar claro que esto no es nuevo. O sea, dejemos de tratar de comprarnos esta historia de que el mid-sight es algo nuevo, innovador, que viene a romper todos los esquemas y es un hack de algún tipo. No es ningún hack porque esto lleva desde 1930. Ya va para los 100 años. O sea, es una tecnología que lleva casi 100 años. Lo inventó Alan Bloomline, ¿no? Desde hace 1930, no me sé el año exacto. Y lo que quiero es que entendamos el principio físico de cómo funciona esto. Entonces, de entrada, es una cosa que físicamente como funciona es a través de la configuración de dos micrófonos. Un micrófono que puede ser cardioide o que puede ser omni. Y por encima o por debajo, depende cómo los acomodes, llevas un figura 8 o uno que simplemente capte por delante y por detrás. Un listón, ¿no? Algo que capte bien por delante y por detrás. Y la configuración de esto, justamente lo que nos va a dar es una serie de polos positivos y negativos con los que nosotros vamos a codificar nuestra señal en algo que llamaremos mid-sight. Esto es muy diferente a todas las técnicas estéreo comunes, donde simplemente hablamos de izquierda y derecha y luego hay un centro fantasma. Ahorita voy a entrar muy a detalle a hablar de todo esto. Vamos a agrandar esto. Yo puedo tener una fuente, una fuente frontal, que está siendo capturada por este micrófono cardioide, omni, ¿no? Y después tengo esta figura, ¿no? Obviamente sabemos que el frente de los micrófonos es izquierda o derecha. En este caso da un poco lo mismo. Y lo que es interesante de la codificación MS es cómo vamos a hacer esto para generar el otro lado, ¿no? Para generar esa anchura del micrófono que va abajo. Esto es como un simplemente, simplemente es un diagrama de los lóbulos, de cómo está funcionando. Y ahí, ahí está. Es un diagrama de los lóbulos. Entonces tenemos que tener bien clarito que esto va a ser más, más, menos, y menos, más, más, y menos, más, más, y más, más, menos, menos, más, más, y así. Y ahorita lo voy a dejar bien, bien clarito. Acuérdense que la izquierda en el mid side va a ser mid más side me va a dar izquierdo y mid menos side me va a dar derecho. Ajá. Ese es como la matemática, que no sé si es matemática sencilla detrás de esta misma idea. Entonces, es un principio de grabación. Ajá. Es algo que parte desde la grabación. Pero solo se graba con dos micrófonos. Así que es raro porque aquí yo podría tratar de intuir que tengo que manejar tres volúmenes porque tengo una señal a la derecha, una a la izquierda y una al centro. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto en el mundo real? Pues hice una grabación muy sencillita con ayuda de un súper baterista que se llama Miguel Buenrostro y les quiero enseñar cómo podemos escuchar la diferencia de estas técnicas estéreo y de por qué el mid side tiene una peculiaridad muy interesante, por lo menos a mis oídos. ¿Va? Al centro tengo esta técnica en mid side, ¿no? Que se ve aquí. Aquí tengo un par abierto en A-B, que son estos dos micrófonos que se ven a los costados. Y después tengo un micrófono estéreo que no se alcanza como a notar demasiado, pero adentro este tiene dos cápsulas. Y eso me da una configuración XY súper coincidente, ¿no? Entonces, esta es una de las técnicas que vamos a escuchar, el XY, que va a tener una forma de abrir la imagen. Después tenemos aquí un listón sobre este Neumann, que es lo que está haciendo el MS, y luego tenemos el A-B. ¿Está súper claro? Esas son las reglas del juego para la batería y para la conferencia de hoy. ¿Sí? Súper, 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 súper. Estoy animadísimo. Vamos a dar todo en la cancha. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La verdad es que no necesitas algo demasiado elaborado, no necesitas grabar una canción para hacer este tipo de pruebas. Si quieres hacer este tipo de pruebas, simplemente graba algo muy sencillo de 15 segundos, dile a alguien que toque algo constante, e idealmente, como lo que estamos intentando probar es la espacialidad que genera, necesitas que toque a lo ancho el kit, es decir, desde un plato hasta el otro, que use todos sus toms y que realmente se abra en el espacio esto, ¿va? Entonces, vamos a escuchar primero un fragmento del A-B hasta que lleguemos a este pedazo que tengo aquí. Quiero, por favor, ser muy enfático. Usen audífonos. Si están en bocinas, no hay problema. Traten nada más de colocárselo más al centro posible porque quiero que exploremos esta sensación de, la sensación de espacio estéreo que existe, ¿va? Entonces, estoy soleando la técnica A-B, que te recuerdo que es este espacio, estoy apagando plugins que ahorita no voy a usar. Ok, todo esto va a ir apagado. Listo. Entonces, así suena una técnica A-B de este baterista que les acabo de enseñar. De este baterista que les acabo de enseñar. Ok, creo que es bastante claro cuál es como un poco la dimensión de esta técnica. No es algo demasiado amplio, pero se escucha claramente los toms, los platos, la tarola. La tarola no está al centro. Saludos, Steph. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y no te saludé, Brenda, perdón. Por ahí te vi, pero no te saludé. Discúlpame. Entonces, esta técnica es la XY. En la foto que teníamos acá, la XY te recuerdo que es la que está aquí al centro, en este micrófono. Entonces es muy, muy, muy coincidente en su relación de fase. Ok. Ok. Quiero que imaginemos si nuestros oídos se sensibilicen a esto. Lo que está sucediendo es que el AB obviamente hace que se sientan los toms más espaciados porque la separación que existe realmente entre uno y otro, pues hace que se sienta más ancho. Pero la relación de fase sigue siendo buena. El XY, pues está bien medido y además son coincidentes las cápsulas, entonces está bien medido. Pero se siente un poquito más estrecho, ¿no? No serviría quizás para algo muy, muy amplio. Pero entonces, ¿para qué necesitamos algo que se llame MS? O sea, ¿realmente sonará más grande o más pequeño? Me encantaría que hicieras este ejercicio antes de que yo le dé play a cómo suena el MS, ¿no? ¿Cómo supones tú que suene? Te voy a refrescar un poquito, nada más un par de compases de cómo suena el XY, cómo suena el AB y trata de imaginar y dimensionar cómo debería de sonar este MS, ¿va? Vamos a agarrar desde aquí. Este es el AB. Este es el XY. Y entonces, ¿cómo va a sonar? ¿Va a sonar más ancho? ¿Va a sonar más cerrado? ¿Algún elemento va a sobresalir? Ahí te va. Vamos a escucharlo. Este es el MS. Y entonces, ¿cómo va a sonar más cerrado? Eso es el MS. Suena distinto, ¿no? Vamos a ver cómo se configura. Yo te había dicho que se hace solamente con dos micrófonos y entonces tú cuando grabas algo así, solamente tienes que utilizar dos canales, ¿no? Tu canal mid y tu canal side. Pero para que esta configuración funcione, es muy, muy, muy importante que tengamos claro que si yo solamente le doy play a estos dos canales, esto es lo que va a sonar. Porque lo que se hace en las técnicas estéreo es paneas uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿no? Esto es lo que se hace. Y esto no suena estéreo. No suena igual que el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? El mid se tiene que quedar siempre al centro, siempre al centro y el side lo mandas a un costado, duplicas el canal, por eso aquí tenía otro canal medio escondido, duplicas el canal y le inviertes la polaridad. Acuérdate que le inviertes la polaridad, no le inviertes la fase, ¿vale? Le inviertes la polaridad. Y entonces, cuando sumo estos... Estoy haciendo una prueba rapidísima. Voy a panear tantito mi máster hacia la izquierda y ahora lo estoy paneando hacia la derecha. Y esto debería sonar a la izquierda y esto a la derecha. Disculpen este pequeño intervalo, vamos a revisar rapidísimo que sí esté saliendo como se necesita. Suena bien, ¿verdad? Ok, super. Me parece que está sonando bien. Igual si puedes checar tus audífonos o tus bocinas, algo puede estar ahí extraño. Entonces, necesitamos siempre duplicar el canal que grabamos como side. Acuérdate que el micrófono que se graba como side... El micrófono que se graba como side es este que es figura 8 o este que es bidireccional, ¿va? El que va así. Por favor, ¿me puede confirmar, Staff, si suena realmente mono? Necesito que lo revisen, porfa, porque odiaría que esto estuviera sucediendo en mono. No debería de ser así. Yo no tengo nada activado en mono. Entonces, debería estar llegando en estéreo. Entonces, tienes que siempre duplicar tu canal del side, invertir la polaridad y esto es lo que te da una señal o una codificación MS. Es bien normal que nosotros a lo mejor tenemos un multitrack de algo o grabamos algo y ahora tenemos muchos procesadores que nos están dejando acceder a cosas completamente... Pues como tecnología que los procesadores mismos ya vienen con funcionalidades mid-side, ¿no? Hay que tenerlo bien, bien claro. Vamos a revisar una vez más. Vuelvelo a poner. Este es el puro side. Si esto suena, no deberíamos de tener problemas. ¿Esto es como parte del Start? Efectivamente, estamos teniendo ahí una cancelación horrible. Ok. Esto es freestyle. Vamos a resolverlo rapidísimamente a ver cómo. Bueno, pues somos ingenieros, ¿no? A ver. Esto está saliendo. Y debería estar llegando al micrófono del stream. Ay, qué terrible situación. Este... Facebook es mono. No estoy seguro. Según yo, Facebook no es mono. Y si es mono, esto solamente demuestra uno de los puntos de los que quiero hablar. De que justamente el mid-side es una de las técnicas que mejor se integra al mono porque no se pierde. No se pierde para nada. Bueno, de todas maneras, hay muchas cosas que se pueden hacer en torno a esto mismo. No debería de haber problema. Bueno. Ok. Buenísimo. Estoy replanteando todo. Súper. Ya sé cómo le voy a hacer. Ya sé cómo le voy a hacer. Este... Entonces, vamos a sacarnos como con esta idea que teníamos hasta ahorita. De que el side, para que suene, necesitas siempre duplicarlo, ¿va? Lo voy a mandar otra vez al centro. Vamos a generar una salida aquí para que se escuche de todas maneras a pesar del stream. Esto debería de sonar. Ok. Entonces, estos dos canales que no se escuchan porque al parecer Facebook es mono y me acabo de enterar justo ahorita que según yo era estéreo, justo lo que están ayudando es que están favoreciendo mucho a la construcción de una anchura muy particular. Yo creo que parte de la solución extra a esto es que voy a subir un video a YouTube también en torno a esto, donde va a ser muchísimo más obvio, pero no se preocupen, lo resolvemos. Entonces, quiero que escuchen cómo a pesar de que tenemos esto, que simplemente podríamos llamarlo como mid-side así solito, todas nuestras herramientas nosotros podemos verlo en analizador y por eso tenía también previsto esto, ¿no? Esto se debería de ver bien aquí. Entonces, si yo bajo estos canales, que son los sides, ustedes van a ver que en rojito o rosita tengo esta señal de los sides, de los costados. Y en verde tengo la señal del centro, que es el mid. Sí. Lo que es muy interesante de esta técnica, muy, muy interesante, es justo eso, su compatibilidad con el mono. Porque una de las cosas que más se habla es, oye, pero cuando sumes en un estéreo, digo, cuando sumes o se reproduzcan sistemas mono, se va a perder todo, ¿no? Y, pues, técnicamente sí, pero lo que no quieres es que se cancelen cosas que no deberían de estarse cancelando. Entonces, concentrémonos un poco en este ejercicio con los ojos y concéntrese aquí un poquito del lado izquierdo, ¿va? Si yo apago mis sides, ahí está. Cuando los prendo, ahí está la información de los sides. Uno de los problemas graves que están pasando también es que mucha gente está intentando medir esto simplemente con medidores que no te van a mostrar esta información de forma muy clara. Por ejemplo, si yo utilizo un goñómetro, así nada más como para ver qué está pasando, a veces hay algunos como este, que es gratuito, que te deja ver en la parte de arriba el mid, en la parte de abajo el side. Y esto es simplemente una referencia visual, pero tienes que concentrarte en cómo suena, ¿no? Es muy importante entender cómo suena. El hecho de que el side sobrepase en amplitud al mid es peligroso porque se pierde. Todos los efectos de fase en torno a cómo se reproducen en un sistema estéreo y como en otros sistemas, es que perdemos la capacidad de localizarlos fácilmente. Entonces, si yo le doy play a esto y bajo el mid, que eso no va a modificar cómo se escucha el side, puedes ver cómo se carga la amplitud hacia abajo. Y eso tiene una peculiaridad muy extraña porque lo que estoy perdiendo es, ni siquiera es amplitud, lo que estoy perdiendo es la capacidad de identificar de dónde viene el sonido. Y esto es algo muy extraño porque justo lo que estoy tratando de buscar o lo que intentan venderte las herramientas que usan técnicas mid-side es que va a sonar increíble porque vas a poder poner las cosas en su lugar, ¿no? Pero si estás generando problemas de fase porque estás manipulando demasiado, pues entonces no va a funcionar como tú crees, ¿no? Una libertad muy interesante de esta técnica es poder mover esto, ¿no? O sea, poder mover los sides sin que tenga incidencia en el mid. Quiero ir a unas gráficas que tenía previstas, que esto va a ser muchísimo más claro para algunos de ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo hago un barrido con una señal fija y la barro de izquierda a derecha, pero la paso codificada por mid-side? Lo que yo esperaría o lo que dice como el internet, llamémoslo así por ahora, es que en el mid solamente hay mid y en el side solamente hay side. Bueno, acuérdense que el side es la diferencia de canal izquierdo y canal derecho. Entonces, aquí lo que estás viendo es entre más rosita, púrpura, blanco veas, hay más amplitud. Entonces, el barrido va de izquierda a derecha. Entonces, así se ve, ¿no? Empieza el barrido de izquierda y va hacia derecha. En el punto del centro, aquí está la amplitud como más o menos pareja, ¿no? Esto está bien, esto es solamente el barrido de izquierda a derecha representado visualmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo paso esto por una codificación en mid? Aquí siguen los sides. Ahí siguen completamente los sides. Entonces, algo no está funcionando, ¿no? O sea, nuestra suposición de lo que es el mid-side ya no está haciendo lo que debería de ser. Entonces, vamos a ver otra gráfica que está bien bonita, bien, bien bonita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me andas perdiendo, no te me escondas. Ok, esto es lo que está pasando, ¿va? Esta es una captura de pantalla porque esta forma de medirlo se la aprendí a este sujeto, Ian Stewart, en el Mastering Academy de la AES, ¿va? Entonces, lo que está pasando es que cuando yo paso, ¿no? La señal y hago mi paneo, estoy pasando por unos puntos de antifase, que es lo que se le considera side, ¿no? Y esto va a generar unas diferencias muy peculiares. ¿Cómo supones tú que se va a ver esta gráfica de amplitud cuando nosotros hagamos este mismo barrido y estemos codificando? Es decir, ese barrido se hace en izquierda a derecha, no en mid-side. Ese barrido se hace de izquierda a derecha y después se codifica en mid-side y se imprime. Ajá, y te va a dar una gráfica resultante de amplitudes. Es muy importante que te acuerdes que para hacer este ejercicio tienes que tener en cuenta dos cosas básicas del doc que estés usando, no importa cuál sea. Reaper, Live, Logic, Pro Tools, Audacity, no me importa. Acuérdate que hay algo que se llama leyes de paneo. Las leyes de paneo significa cuántos decibeles va a perder cuando tú mueves hacia la izquierda o hacia la derecha una señal. En el mundo analógico, teniendo el desarrollador, puede bajar 4.5, puede bajar 3.5, puede bajar hasta 6. Entonces, el hecho de panear significa que va a perder amplitud. Ajá. Entonces, eso va a modificar la respuesta de nuestra medición. Tengamos eso claro. Y dos, que el paneo en digital es falso hasta que se configura como un paneo real. Es falso y te lo puedo demostrar facilísimo en mono con esta señal para que no tengamos esos problemas. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo añado un delay? Vamos a insertar una cosita rápido. Split rack. Voy a insertar un delay en el lado derecho. Checa. Vamos a hacer esto. Va a ser el lado derecho. Esto va a ser el lado izquierdo. Esto debería sonar en stream. Por favor, me super confirman que suena este delay en stream. Debería sonar. Entonces, lo que quiero que tengas bien claro es que el paneo de forma predeterminada en los dos no suele ser real. Significa que si yo lo muevo hacia el lado izquierdo, ya no escucho el delay. Lo voy a mandar al centro, a la salida final final, para que sea muy obvio. Lo estoy mandando a la izquierda, pero suena al centro. Yo lo sé. Y si lo mando a la derecha, aparecen los delays. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo digital? Este tipo de pruebas tenemos que ser bien conscientes de que si no las hacemos bien y no somos muy, muy, muy conscientes de cuáles son las consecuencias de hacerlo en digital, podemos estar haciendo mal nuestro experimento. Entonces, si yo nada más hago un barrido de izquierda a derecha, estoy bajando el volumen del lado izquierdo para subir el volumen del lado derecho. Por eso necesito recurrir a los modos de paneo estéreo, que tengan sus respectivos dos, donde te pone por separado cuál es el paneo del canal izquierdo y cuál es el paneo del canal derecho. Y así es como se tiene que hacer este barrido para llegar a este resultado. Entonces, con toda esa explicación, tú ya tuviste tiempo para tratar de imaginarte cómo se vería esta gráfica resultante. ¿Será como tú la imaginabas? Esto es lo que todo mundo asume, que es el mid-side. Tal cual. Esto es lo que todo mundo asume que va a pasar. Que en los costados va a bajar la amplitud y en el centro va a bajar la amplitud cuando estamos hablando del side. Lo que están viendo es, en el canal izquierdo está impreso el canal mid y en el canal derecho está impreso el canal side. Pero la realidad es esta. Esto es lo que está pasando. Y esto fue así como una claridad brutal de lo que estaba pasando. Porque, claro, o sea, si yo pongo en solo, ¿no? Si yo pongo en solo el side, voy a tener muchos, muchos, muchos problemas. Porque yo voy a siempre creer que solamente estoy modificando el side. Pero recuerden que la escucha en general está sujeta por completo a un contexto. Entonces, vamos a regresar a nuestro mid-side. Y vamos a escucharlo con reverberación. Según yo, ya tengo contemplado el tema de cómo funciona la cancelación en Facebook. Entonces, esto debería de sonar, ¿va? Ahí les va. Vamos a regresarnos a donde empieza nuestro queridísimo baterista, el Miguel Buenrostro. Eso que están escuchando ahorita es completamente mono, pero es justo lo bien que se integra el mid-side. Porque ese cuarto que se escucha, que estoy generando, es simplemente más mañas que existen con el side. Porque me doy cuenta y ahora soy consciente de, ay, ¿dónde quedó mi fotito? Y ahora soy consciente de esto, ¿no? De que está pasando esto. Si yo nada más le subo al mid y espero que con eso salga una voz, una tarola o algo del centro, no estoy modificando nada más el centro. Estoy teniendo incidencias también en todo lo que corresponde en frecuencias en los costados. Porque nuestra mezcla, idealmente, y nuestros sonidos no son estáticos. Entonces, realmente lo que está pasando es esto. Cuando nosotros mandamos un sonido hacia una reverberación, inmediatamente se vuelve estéreo. Y entonces está teniendo consecuencias en todo lo que lo rodea, no nada más en el centro y no nada más en los costados. Es súper, súper, súper importante tener esto claro. Ahora, quiero hablar de un tema que también es muy importante porque los ejemplos auditivos, en este caso, son un poco menores. Pero ahorita voy a mostrarlo con un sinte también. Estoy revisando mis notas. Sí. Entonces, el tema de los audífonos, ¿no? El tema de los audífonos es que están bien bonitos para entender como el estéreo, en cierto sentido. Podrán ponerse muy quisquillosos y decir que los audífonos son estéreo. Pero si nos ponemos muy, muy quisquillosos, los audífonos no son estéreo. Porque recuerden que hay una cuestión del retraso de esta bocina en lo que llega a este oído, que pues nunca va a llegar porque está contra mi oreja. Y eso no permite que sea estéreo. Son dos señales mono, que podría ser un dual mono, pero que más bien es compatible con la codificación binaural. Pero somos muy sensibles a la codificación mid-side porque obviamente hay una señal de la izquierda y una señal del lado derecho. Y esto se va a escuchar siempre más grande en audífonos. A diferencia de un XY, a diferencia de una B, siempre va a sonar un poco más grande y te va a dar más posibilidades de jugar con el MS. Y eso es interesante porque entonces tenemos que tener claro que el sistema como protocolario que existe en bocinas que es izquierda, centro y derecha está bueno porque nos permite abarcar espacios cuando los oídos son capaces de escuchar esos espacios entre la bocina. 30 grados, 35, 40, 60, lo que sea. Y eso es más agradable en el sentido de que es más divertido, hay más opciones. Pero los audífonos nos están limitando con eso. Está bien que escuchen con audífonos, yo no tengo ningún problema con eso. Simplemente cuiden por favor mucho su volumen. Ahí acaba de salir la nota hace menos de un día de Dave Grohl que ya declaró que ya perdió casi toda su audición y que se dedicaba a leer labios porque ya no podía entender lo que decía la gente. ¿Va? Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros una codificación mid-side en nuestro programa de elección? En este punto, casi todos los dos ya son muy buenos pero les voy a enseñar un par de herramientitas con las que ustedes pueden hacer esto porque lo interesante puede ser adaptar una señal estéreo como esta de XY o una señal grabada en AB y codificarla como MS a mano y después hacer un procesamiento con ello. ¿No? Eso puede ser muy interesante. Entonces, una opción que es con un plugin que lo hace muy bien. Déjenles enseñar la página. Aquí estamos. ¡Ay! Se me hizo gigante la página. Es este. El mid-side en goder Boxengo. Boxengo es una empresa que mucha gente no le hace mucho caso pero curiosamente uno siempre se la ve a gente que es muy buena. Entonces, este plugin que yo no lo tengo instalado, creo. Ah, no, sí, sí lo tengo instalado. Debo de tenerlo instalado. Seth, no, Boxengo es el, ¿cómo se llama este? No, no lo tengo instalado este. Bueno, es este plugin. Está bien bonito porque podrías, por ejemplo, tomar un canal, ¿no? Lo duplicas, a uno le insertas el plugin, lo pones con el mid a cero y bajas el side al infinito y en el otro lo haces al revés. Subes el side a cero y bajas el mid a menos infinito. Y ya con eso tienes una señal mid-side, o sea, simplemente lo decodificaste. Acuérdate que siempre lo más difícil de todas estas codificaciones y decodificaciones y separaciones, lo más importante es cómo se reconstruye, o sea, cómo se reconstruyen los filtros. Ahí es donde hay muchos problemas porque, acuérdate que todos los ecualizadores tienen tipos de distorsiones a la hora de sumarse, tienen algo que le llaman como ringing, que es como si zumbaran antes de la frecuencia de corte. Hay otros que generan distorsión de fase, hay otros que generan distorsión de foldback. Entonces, es importante tener claro que si no estamos haciéndolo bien, podemos estar añadiendo armónicos en nuestra codificación o problemas de intermodulación incluso, si no están bien diseñados los filtros de nuestras herramientas. Esta no tiene ningún problema de esos, va a funcionar muy bien. O la otra que pueden hacer es, por ejemplo, genero dos canales de audio y los utilizo como auxiliares. Entonces, estos dos canales se van a alimentar de mi canal XY. Este no va a salir al canal master, solamente va a ir a los envíos, solamente va a ir a los envíos. Y entonces, en este podría utilizar, tengo otro que funciona muy bien, que no es el de Boxengo, pero en este puedo poner MIF. Este plugin es gratuito y es increíble. No puedo dejar de recomendárselos. Si van a estar jugando con los filtros, apáguenlos desde aquí para que no genere problemas de distorsiones con los filtros. Y en el otro lo hago con SIDE. Entonces, por aquí va a salir mi MIF y por aquí va a salir mi SIDE. Entonces, esa es una forma, esa es una forma de hacerlo, ¿no? Esa es una forma con un plugin. A lo mejor tu programa de elección te permite decodificar una señal estéreo en MIF y quiero regresar a hacer énfasis por qué MIF porque esto va a generar menos problemas cuando se sumen mono y te permite separar la señal de una forma interesante. Si a lo mejor quieres usar un plugin en MIF pero no tiene el plugin, la función MIF puedes hacerlo así a través de tu generar la codificación. Otra opción es casi todos los programas de audio. El segundo se llama Isolate de TV Pro Audio. Aquí les enseño la página. Le pueden tomar captura de pantalla. Aquí está. ¿Va? Ahí le toman una captura de pantalla o algo. Es súper, súper bueno. Acuérdense que esta M es de MIF esta S es de SIDE izquierda y derecha, ¿no? Y ustedes pueden cambiar la pendiente de los filtros para esta separación multibanda, ¿no? Para que ustedes puedan solear y buscar áreas complicadas en las mezclas o en lo que sea que estén haciendo. Está interesante y tiene un botón de DIMI incluido que también lo he usado muchísimo. ¿Va? Entonces, otra forma es que muchas veces tenemos una herramienta nativa que es algún tipo de utilidad que podemos utilizar para separar nuestra señal o para panearla. A veces, el mismo modo de paneo nos deja seleccionar el modo MID y el modo SIDE y no nada más LR. En el caso del I, por ejemplo, yo tendría, como son funciones más o menos ocultas, siempre hay que buscarlas o buscar en los manuales, pero aquí puedo cambiar esto a MID SIDE y puedo cerrarlo para que suene MID y puedo abrirlo para que suene SIDE. Entonces, tengo estas posibilidades. Vamos a hacerle tantito suma a la pantalla porque yo sé que esto en las transmisiones puede no ser muy fácil de ver. Entonces, puedo hacerlo MID o puedo hacerlo SIDE. A veces tienes una herramienta nativa para hacer esto. Eso significaría que yo tendría que crear aquí algún tipo de señal paralela donde tenga un control del MID y en esta cadena 2 aquí voy a tener el control del SIDE. Así que, si soleo este lado, solo voy a escuchar SIDE y si soleo este lado, solo voy a escuchar MID. Entonces, hay muchas herramientas para tratar de decodificar el LR o el estéreo que conocemos regularmente en una señal MID SIDE. Es importante tener claro por qué queremos llevarlo a MID SIDE y no nada más usarlo porque decimos es que la gente tiene que saber que utilice MID SIDE. ¿No? Es muy importante eso. Una de las cosas en las que yo enfatizo muchísimo es que tenemos que entender que solamente son recursos y son estrategias. ¿Va? Son estrategias porque son recursos que tenemos a la mano para hacer este tipo de cosas. Entonces, si vamos bien, ahí pónganmelo en los comentarios, por favor. Si tienen preguntas, yo estoy siempre viendo el chat aquí al lado, entonces, por favor, déjenla, déjen los comentarios y con todo gusto los voy contestando conforme vaya pasando el tiempo y en cuanto tenga un momento. Por ejemplo, esta es una rola que no va a meter en problemas a mis queridísimos amigos de Expo Acústica porque ya ha pasado que les digo, oigan, no podemos hacer el stream de esto porque pues les van a meter un strike en su canal, ¿no? Entonces, esto no salió y pues puedo usarlo sin ningún problema. Chéquense. Vamos a darle desde... desde aquí está bien. Más adelante, espérenme, justo me quería saltar ese bajo. Vámonos acá. Más adelante, vamos a darle Ok, esa es mi rolita de referencia, ¿va? Eso es lo que vamos a usar para trabajar esta segunda parte. Va a quedar bien chulo, bien bonito. Entonces, vamos a usar esto. Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor mi batería de entrada, pues, es estéreo porque la programé, ¿no? Pero yo estoy imaginándome porque yo una vez grabé un baterista y pude hacer que eso sonara mid-side y que sonara bien loco. Bueno, de entrada, pues, puedo codificar esto, ¿no? O sea, puedo mandar esto a una reverberación, esta batería. Y digo, ¡ay, eso suena increíble! ¿Sabes qué? Vamos a mandarlo a una reverberación. Vamos a mandarlo rapidísimo a una reverberación. Creo que es la segunda vez que uso live en una conferencia de expo acústica. Espero no haya mucha gente sacada de una en la vida porque como que vi que a Reaper se asustan menos de ver Reaper que de ver live. Pero bueno. Entonces, puedo mandar esta batería a la reverberación y la reverberación, yo codificarla en mid-side, donde tengo un canal en mid, un canal en side y puedo controlar la verdadera dimensión y anchura de la misma. Y entonces, ya no hay ningún problema. Los mismos manuales del mundo digital suelen ser bastante claros con que es un proceso destructivo y que no. Este tipo de movimientos ya muy difícilmente son destructivos o te generan algún tipo de inconveniente. Entonces, úsenlos, ¿no? ¿Por qué es importante como este tema del mid-side? Porque entonces llegamos ahora a este concepto que es, te dicen, oye, es que no se termina de entender algo como el bombo al centro, por decir algo, ¿no? Saben que trato como de aterrizar estos ejemplos. ¿Qué es lo que mucha gente suele hacer? Dice, ¡ay, bueno! Pues voy a cortar los graves, ¿no? El problema es que si tú nada más cortas los graves, por cierto, también ya dejen de ver feo en general a los plugins nativos. Los plugins nativos suenan increíbles, solo es que nosotros no sabemos atenderle al ancho de banda. Entonces, si yo nada más hago esto y corto hasta 100, me voy a llevar a toda mi batería. ¿Qué pasa si yo utilizo mi ecualizador en MS y en side solo corto los graves, ¿no? Vamos a apagar esto. A lo mejor auditivamente no es muy obvio, pero vamos a hacerlo ultra obvio. Chéquense esto. Vamos a usar el span, que es el mismo medidor gratuito que habría hace rato. De Voxengo también lo pueden encontrar en su página. Entonces, si yo hago esto, acuérdense que en naranja está el side, ¿va? Yo puedo cortarlo y obviamente ayuda que la suma del centro fantasma de las bocinas y la suma centro de los audífonos, pues sea realmente el bombo. Y entonces, aunque nosotros tendamos a escuchar de una forma unidireccional las frecuencias bajas, eso significa que podemos ayudar a que el sistema rinda también de una forma mejor. Porque si de repente tiene que empujar de una forma irregular, pues no va a funcionar muy bien. Y si apago esto... Y quiero que vean aquí el medidor de correlación. El medidor de correlación es excelente si lo sabemos usar, si hacemos la prueba que tenemos que hacer cuando la tenemos que hacer. Esto es porque recientemente vi por ahí en redes sociales a alguien que hizo una prueba de por qué podías comprobar que no estaba mal o fuera de fase algo y no te iba a generar problemas de relación. Una cosa, no es muy importante. Y está mal ejecutada su prueba porque tenemos que entender que todos los medidores tienen una unidad medida en un lapso, en un fragmento del tiempo. Entonces, de nada me sirve un medidor que mida decibeles, pero que lo mida a lo largo de 15 segundos si estoy tratando de ver cuánto volumen tiene un bombo. Porque un bombo dura 100 milisegundos, 60 milisegundos, 200 en algo muy largo, ¿saben? Entonces, es muy importante entender los medidores porque si no, no nos podemos apoyar en ellos ni para demostrar que estamos bien, ni para demostrar nuestro punto porque nuestra prueba está mal hecha y por ende no es... no funciona, no es verdadera, ¿no? Entonces, si yo corto los graves y esto me fuera a sacar de fase la señal, pues entonces tengo que tener cuidado, que eso es lo que normalmente pasaría con ecualizadores mal diseñados. Pero la ventaja de cortarlo con el side es que vean lo que pasa. Vamos a hacerlo súper agresivo. Ahí está. Sigo con una relación de fase súper buena, ¿no? Si lo apago... Ahí está. ¿No? Entonces, por eso el mid side es una gran opción. Tenemos que abarcar todo el espacio disponible de izquierda a derecha. Eso es bien importante. Tenemos muchos grados para abarcar el espacio de izquierda a derecha. O sea, no significa que ahora todo tenga que ser mid side. Pero habrá momentos y habrá decisiones o habrá pasos donde podamos aprovechar esto porque no va a tener incidencia, no va a tener consecuencias en nuestra relación de fase de la señal completa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos algo como un sintetizador que a lo mejor no se va a escuchar todo, todo, porque ya vimos el problema que hay con mi cuate? Porque yo sería incapaz de hablar de Don Red Social Azul porque, pues, quién sabe si nos vaya ahí a hacer un chanchullo y no queremos eso. Voy a poner un medidor aquí muy específico, ¿va? Este también es gratuito, es de Boxengon. Pero lo que quiero abrir es este medidor de correlación. Ese es el que me interesa. Porque aquí, a diferencia del otro, estoy viendo la relación de fase por frecuencia. ¿Ya vieron? De 25, 62, 70. Y esto es muy útil porque aquí sí puedo ver dónde estoy generando cancelaciones, ¿no? Entonces, esto es mucho más útil. Y recuerden, el tiempo de la medición es muy importante. Entonces, es un sonido de un path. Entonces, vamos a bajar esto un poco. Vamos a bajarlo a 300, que es bastante aceptable. Y vamos a probar ecualizadores con esto, ¿no? Vamos a ver cómo puedo destruir la fase de este sinte. Y recuerden que muchos de los sonidos de los sintetizadores dependen de modulaciones a través de amplitud o modulaciones de frecuencia y de relaciones de fase entre los dos osciladores para generar un sonido interesante. Entonces, si yo le doy play a esta sección, quiero que se concentren en lo de arriba si es que no suena totalmente, ¿va? Ven cómo hay momentos en los cuales ciertas frecuencias se cancelan y se cancelan en el sentido de desde el diseño sonoro, pues, se van un poco hacia abajo, aunque no se pierden por completo. Y eso, pues, le da un cierto movimiento y una dinámica al instrumento. Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo empiezo a manipular el costado, vamos a ponerlo en mid-side, ¿va? Y voy a desvincularlos para que se muevan por separado las perillas. ¿Qué pasa si yo empiezo a jugar en un área en la cual de por sí ya esté frágil? Por ejemplo, aquí, 397, 500. Vámonos aquí a 300 y vamos a moverlo. ¿Puedo regresar la relación de fase al instrumento? ¿O puedo destruirla? Y a lo mejor esto suena más grande, pero esto se va a traducir mejor. Entonces, ¿cómo tomo la decisión? O sea, hay que entender la diferencia entre suena como a que estoy mareado porque suena como bien loco en mis audífonos y suena a que no va a tener consecuencias en ninguno de los sistemas que se esté reproduciendo. Y eso es a lo que tiene que sonar. El espacio juega con él, diviértete. Para eso jugamos a la artisteada en la vida. Pero vean cómo un simple movimiento modifica por completo esto. Porque esto no es ganancia, ¿no? ¿Están de acuerdo que esto no es ganancia? Porque va de menos uno a uno. Entonces, esto no es ganancia. Esto es relación, ¿no? Esto es relación de fase. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a jugar con el tiempo? Y aquí quiero tomar como esta pequeña pausa del tema central para insistir en el tema de los medidores. Si yo manipulo este tiempo, el resultado que me va a dar va a ser otro. Yo voy a creer que todo está fallando. Y si me voy muy arriba... Por eso las mediciones tienen procesos de estandarización. Por eso los tienen. Porque es cuánto necesitamos para medir PPMs. Cuánto necesitamos para medir BUs. Cuánto necesitamos para medir lo que sea. Por eso hay gente que se dedica como a hacer esto, ¿no? A ver. Vamos a regresar al tema de qué pasa con la relación de fase cuando nosotros empezamos a mover las cosas en mid-side, ¿no? Yo puedo tener un ecualizador que solamente mueve el mid, ¿no? Vamos a cerrar a nuestro amigo de aquí abajo. Que solamente mueve el mid. Y me voy a ir otra vez como aquí, como a 300. Y voy a empezar a bajar el nivel de esa parte. Ah, 200. Si le atino a 300, no me enojo. Vamos al side. ¿Hay alguna diferencia? Prácticamente no la hay, ¿no? Entonces, ¿por qué este no tiene una incidencia tan fuerte en la relación de fase? Porque este es de fase lineal. Si ustedes van a estar jugando a mid-side, háganlo con fase lineal. Por favor, háganlo con fase lineal. Es la forma más segura de entrar en esta dinámica y en este juego que queremos llamar mid-side. Porque si no, estamos destrozando por completo la relación de fase. Ajá. Y eso, ay, no, es que suena bien padre. Y luego ves las bocinas y están en una esquina, ¿no? Y es como de, pues, es que ahí nunca vas a escuchar ese problema, ¿no? Tienes que estar sentado en tus cinco sentidos atendiendo este problema, ¿no? Es bien interesante el fenómeno de entender esto que antes le llamaban mid-sum, que le llamaban sum y diferencia, ¿no? Suma y diferencia. La suma es lo que está al centro. La diferencia es lo que se queda a los costados y es lo que es distinto del izquierdo a la derecha, ¿no? Es lo que en la época del vinil le llamaban... Ay, se me olvidó el nombre. Por aquí lo tengo anotado porque siempre se me olvida. Se llamaba... Ay, no lo encuentro. Lateral y vertical. Eso es lo que estaba buscando. Lateral y vertical es la equivalencia a mid-side, pero en vinil, ¿no? Porque acuérdense que los viniles tienen dos formas de cómo se comporta la aguja. Uno es para frecuencia y otro es para amplitud y la suma y la resta genera exactamente este mismo resultado. ¿Va? Hay dos que son como muy, muy, muy brillantes en las posibilidades de ruteo. En Reaper tienen un codificador, un encoder mid-side que puedes utilizar. Les voy a enseñar rapidísimo cómo funciona eso porque eso puede ser muy interesante para todos los que estén utilizando Reaper. Está abriendo. Vámonos a este lado. Ignoren ese letrero. Ignoremos ese letrero. Fijamos que son un oso. Entonces, si yo cargo aquí y busco en mis filtros y busco encoder, aquí está. Es un JS mid-side encoder. Entonces, lo interesante es que yo puedo poner dos de estos y yo puedo poner un plugin que no sea mid-side. Voy a poner cualquier cosa. Vamos a poner, no sé, el ecualizador red 2. De Focusrite. Entonces, el orden de mis plugins es este, así como se ve en pantalla. ¿Qué pasa si yo quiero que este trabaje solamente sobre el centro o solamente sobre el side y estoy en Reaper? Está bien fácil. Pueden acceder aquí a la parte de arriba y cambiar esto, ¿no? Desconectas el canal 2 y ya. Ahora solamente está recibiendo mid. Lo pasas a canal 2 y ahora solamente está recibiendo side. Porque está pasando a través de este codificador que es lo que tendrías que hacer de una manera más enredada y más compleja en el otro, ¿no? Además de que se pueden editar los plugins, acuérdense. Entonces, es mucho más fácil de lo que parece. Es mucho más fácil de lo que parece, pero hay mucha más confusión de la que parece también. Porque quiero regresar para ir como cerrando el tema a esta gráfica. Esto es lo que realmente está pasando cuando hablamos de mid-side. Nuestros sonidos se están moviendo de izquierda a derecha y si nosotros nada más empezamos a manipular elementos en mid y en side, nada más porque sí, porque creemos que solo están afectando una cosa, más bien es lo afectamos mientras está ahí. Pero si se está moviendo, pues entonces ya no va a ser igual, ¿no? Si eso está siendo enviado a algo que lo convierte en estéreo, ya no es igual. Porque entonces todo va a cambiar, ¿no? El mid-side es una cosa que a mí me parece muy emocionante. Por ahí conozco gente que dice dejé de usar mid-side cuando me di cuenta de lo nocivo que era. Y es como de, ah, por favor, ¿sabes? Y recuerden que está bien bonito tener claro dónde estamos, dónde estamos, dónde estamos. Vamos para acá. Ahí estamos. Más para acá, más para acá. Y si ustedes lo grabaron en mid-side, tienen que duplicar su canal de side e invertir la polaridad. Y esos son los dos canales que panean y los tienen que mover juntos. Ese fader se mueve juntos. Entonces los agrupan, los rutean o lo que ustedes prefieran. No sé si hay preguntas por ahí en el stream que creo que tiene bien poquito retraso. ¿Cómo vamos ahí en el stream? Vamos a cambiar mi camarita. Ahí está la camarita. Súper. Ahí estamos en esta camarita. Me parece que no hay nada demasiado por ahí. Este es un tema que me parece que es como aparentemente sencillo, pero necesitan como hacer ustedes ejercicios con esto a partir de esto. Es bien importante hacer ejercicios con esto a partir de haber como aclarado esto. La prueba que pueden hacer, que van a decir como, pues me mintieron en esa conferencia, es que si ustedes lo ponen en mid, o sea, si ustedes están monitoreando solo el mid y están ecualizando el side y no escuchan diferencias, porque la prueba está mal. La prueba está mal porque están haciendo algo fijo. Por eso esta demostración, donde se hace un barrido de frecuencias y se automatiza con un paneo real de izquierda a derecha, es lo que da estos resultados en las gráficas, donde vemos que realmente el cambio de amplitud, pues no es como nosotros lo imaginábamos. Entonces, ahí di un tiempito para el chat y yo tenía como muy medida mi conferencia para acabar muy justito. Así que no sé si podrá regresar nuestro anfitrión. Les enseño otra vez la gráfica que puse un segundo, porque ya me di cuenta que estaba en la otra cámara. Es esta. Acuérdense que este es el resultado real. Ahora no te escucho. No te escucho. ¿Por qué no te escucho? Dame un segundo. Ya me escuché, ¿verdad? Ya. Perfectísimo. Bueno, pues tenemos como que comentarios, no como tal, digamos que algunas preguntillas, incluso hasta ellos se respondieron ahí mismo. Sí, vi que comentó Néstor lo del... Saluditos, Néstor, que siempre anda tirando buena onda. Un placer, Néstor. Y de todas maneras, suelten sus preguntas. También el stream se va a quedar grabado en Facebook, así que si es que llegan a tener todavía dudas, las pueden hacer, se quedan guardadas durante la publicación. Y ingeniero Juan Carlos Sotelo puede ir allá y responder todas las dudas que tengan. Sí, etiquétenme si dejan una pregunta, porfa, para enterarme y poderla contestar. Sí, estoy viendo que tiene sus redes allá bajito, solo que no las alcanzo a ver demasiado. En Instagram estoy como juanchis.investigadorsonoro, en TikTok estoy como humanjuanchis, pero ahorita les pongo todos mis enlaces súper a la mano. Denme un segundo en un solo link. Ahorita se los dejamos ahí en el chat. Dame un segundicio. Y bueno, con este tiempo y espacio, les empiezo a dar la invitación a todos los presentes que nos sigan en las redes sociales que tenemos ahí en De La Expo Acústica. Y también que chequen la página web donde toda la información se encuentra de todos los talleres y conferencias de esta semana. Así como el catálogo virtual para que chequen todas las empresas participantes de este año en los stands virtuales. También les hago la cordial invitación de la próxima conferencia que se llama Vinoarilidad, audiculares o altavoces impartidas por el ingeniero Carol, que ya es la última conferencia que vamos a dar el día de hoy, que es de 5.40 a las 7. Y quiero aprovechar para invitarlos al podcast que empecé en enero. Ya llevo 10 episodios todos los miércoles a las 9 de la noche por mi canal de YouTube. Entonces, si se quieren suscribir, ahí estoy. Ya hay como un público constante que está todos los miércoles en vivo ahí. Y es para que tiren preguntas. Estoy hablando de un chorro de temas y suelen ser como temas complejos. Entonces, cáiganle y se pone divertido. A las 9 y cuarto, así por muy tarde, pero pues porque la vida es difícil, ¿no? Excelente. De hecho, ahí están apareciendo en pantalla el link tree del ingeniero Juan Carlos para que las chequen, lo typeen ahí en su browser y todo perfecto. Y oficialmente empezamos a darles, aparte de su aplauso digital que le damos a usted, ingeniero, le damos el conocido reconocimiento para usted, el ingeniero Juan Carlos Sotelo, por haber participado activamente en las conferencias del 18º Congreso Nacional y 4º Internacional de Expo Acústica 2022 con la conferencia que nos dio Midside, Entendiendo la Diferencia. Muchas gracias. Y les recuerdo que voy a subir un ejemplo en Reels, tanto en Facebook como en Instagram, y haré como algo también para YouTube, donde pues no tengamos este inconveniente del mono que yo no tenía previsto. Francamente, ni lo esperaba, pero bueno, para que sea muchísimo más obvio y puedan como retomar el tema, porque creo que sería lindo que lo pudieran como apreciar mucho más, ¿no? Claro que sí. También estaremos compartiendo el link por la página de Expo Acústica. Y bueno, ya estamos acabando con la ponencia y la conferencia ya está a punto de empezar, la siguiente en unos 10 minutos. Así que, ingeniero, ¿algo que guste agregar? No, nada. La verdad es que vayan a revisar el temario de conferencias, bueno, la lista de conferencias que hay y lo que no hayan visto y que les interese, véanlo en cuanto tengan tiempo. O sea, en serio, es así, es oro absoluto el tipo de contenido que se genera en estos eventos en línea. Y ahí se queda para la posteridad. Entonces, de verdad, exprímanlo. Y gracias siempre, hermoso staff del Politécnico Expo Acústicos que siempre se rifan, así hacen un gran trabajo. Muchas gracias. El evento hecho por estudiantes y docentes para el público en general que tenga este gusto. Esta hermosa es pasión por la acústica. Y bueno, todos los que nos estuvieron viendo durante la ponencia, muchas gracias. Y nos vemos durante la siguiente conferencia. Y pues nada, ustedes ya nos conocen y por parte de Lecime Zacatenco y el Congreso Internacional e Internacional 2022, les damos, y ustedes saben, porque la acústica es audio y mucho más. Muchas gracias. Hasta pronto.